Música 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 No olvidaré, así no me burro de los ojos Todos mis amigos, eso es fascista que me hicieron conmigo Si me la pierda, en otro lado, no te doy No me siento ni madre, no me lo da, no me lo da No me siento ni que me voy a poner Si no, no me lo da No me siento ni que me lo deje de mi madre No me siento ni que me lo deje ¡Suscríbete al canal!